Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta última charla del año del ciclo Construy en el Tiempo, que Alejandro Luz y Nino Dorso han armado con tanto éxito Hoy, bueno, tenemos la suerte de poder recibir a una invitada de lujo como es Maridé Pérez Maraviglia Este estudio para nuestra generación, entiendo que hablo también por Nino y por todos los que estudiábamos en esa época en la facultad Han sido un referente insoslayable desde nuestros primeros años de carrera Mis primeros recuerdos en lo personal es cuando Carlos venía a la facultad a dar algunas charlas Y mostraba en la década del 80 algunas obras que estaban haciendo Después, yo como arquitecto recibido lo veía, esto es una infidencia Lo veía cuando se bajaba de un taxi ahí en la esquina del shopping A dirigir la obra de Los Gallegos Y yo tenía el estudio ahí arriba Y veía cómo aparecía con su traje Y daba indicaciones como un director de orquesta Después, tuve la suerte de conocerlo personalmente En sus últimos años de vida Más tarde, también tuve la suerte de participar en alguna obra En una obra asociada con el estudio Ya en la conformación con María Ide, Oscar y Jerónimo Después, desde mi posición en el colegio Tuve una loca idea Hace, bueno, ni bien asumimos De hacer un ciclo de tres documentales Que incluía a Carlos Mariani, José Soya y el Cholo Cedrón Lamentablemente, por problemas de presupuesto No pudimos continuar Pero hay un montón de material grabado María Ide sabe algo de esto, pero no mucho Y hay un montón de testimonios Donde pude aprender y entender bien la pasión Que tenía Carlos y que tiene María Ide Por este trabajo que tanto nosotros también nos involucra Ahí también entendí que este estudio entendió Como nadie, valga la redundancia Su participación dentro de la industria de la construcción Y cómo el proceso de gestión Era tan importante para Para, digamos, para llevar a cabo Obras Que además Entendían que eran obras de calidad Y que además entendían que con estas obras Se ponía Mar del Plata En otro nivel Eso yo creo que fue Un poco lo que Distinguió, más allá de la calidad Intrínseca de las obras Lo que distinguió A este estudio Y también Digamos También aprendí en esas entrevistas Que era un estudio de dos pares En un momento donde La cuestión de género tal vez no estaba tan vigente Bueno, supe que eran Un hombre y una mujer Que actuaban como pares Y que no pocas discusiones tenían Y bueno Y tenemos acá A una mujer Que además de excelente arquitecta También Era una persona apasionada Y de carácter Bueno El estudio sigue Sigue hoy En plena vigencia Así que Le cedo la palabra Sin más que decir Le cedo la palabra A Nino Dorso Para que presente A nuestro invitado Bueno Muchas gracias Eduardo Me da un gusto Muy grande Poder presentar En este ciclo de charla De construir en el tiempo En esta última charla De este ciclo 2021 Que va a continuar El 2022 2022 Al estudio María Ide Va a ser nuestra disertante Un estudio Que voy a nombrar Algunas pequeñas O sea Sintéticamente Algunas cosas Que ha hecho el estudio Un estudio Se ha dedicado A hacer viviendas Unifamiliares Viviendas plurifamiliares Comercios Centros comerciales Edificios institucionales Educativos Espacios públicos Y urbanos Ha hecho muchos Concursos de arquitectura Variados premios Han obtenido A nivel nacional Y a nivel internacional Bueno Sintéticamente Una serie de obra Y una magnitud de obra Que Dada Dada la envergadura De la obra De este estudio De un grupo De muchas personas De un grupo De muchas personas La hemos decidido Dividir Con María Ide En dos etapas Una primera etapa Inicial Desde Desde sus inicios Hasta el 2008 Y para el año que viene Un compromiso Para una segunda etapa Para terminar De mostrar Toda la obra De este estudio Tan importante Para mí es un gran honor Poder cerrar Este ciclo de charlas Que por suerte Hemos iniciado En el Colegio de Arquitectos Y que vamos a continuar El año que viene Y ojalá otros años Para poder mostrar La obra De los estudios Que son los protagonistas De estas charlas Los arquitectos Y las obras Son los protagonistas De estas charlas Y que nos van a Nos van a formar Nuestra memoria Nos van a Van a Continuamente Estar en nuestro Quehacer arquitectónico Y la verdad Que eso Es lo que Se necesita En la matrícula Poder hablar De arquitectura Poder conocer Arquitectura Poder conocer La obra De los pares Así que con mucho gusto María Aide Te agradezco muchísimo El esfuerzo De preparar la charla Y te doy la palabra Bueno Yo lo que tengo Que realmente Primero Es agradecerles A ustedes Que me hayan Invitado Al estudio Que si bien Arrancamos En Poquito antes De los 70 Este No hemos parado Por suerte De trabajar Y han seguido Incorporándose Los jóvenes Al estudio Con el mismo AINCO Que nosotros Así que bueno Les voy a ir Contando un poco Este Dentro de Esta mirada Que estoy haciendo Con Jakubovic Tezant Escudero Los anteriores Este Que han estado Hablando Tito Memo Etcétera Este Santi Andrade Que también te veo Por ahí Bueno Muchas gracias A todos Que están Interesados Por Por ver Lo que de alguna Manera Ya muchos Conocen Este Porque Es un poco Un Un trabajo De Muchos años Voy empezando Porque como es Bastante largo Porque Involucro Hasta el 2008 La verdad Les quería contar Y si les parece A ustedes Este Empezamos A A mostrar Un poco Lo que Lo que vamos A charlar Bueno Este Acá Les estaba Contando Un poco Nuestro Desarrollo De 50 Años En la ciudad De Mar de Plata Este Que Ya desde hace 25 Se instalaron Jerónimo Bueno Hace Bastantes Años Se instaló Jerónimo En el En el Estudio Y después Este Unos años Más tarde Oscar Cañadas Así que Este Ya tenemos 20 años De Pertenecer Todos Al estudio Mangerin Pérez Maraviglia Cañadas Este Además El grupo De colaboradores De muchísimos Años Que nos han Ayudado En En ese Conocimiento De permanencia De Hacernos Todos Este En un grupo Y Con asesores Con ingenieros Con secretarias Todos Todos Los dibujantes Todos Van perteneciendo Salen De la Facultad Con determinadas Características Y En el estudio Vamos Interpretando Adoptando Crecen Y salen Lo cual Nos parece Lindísimo También Poder ser Un poco Este Los que les damos El Estás habilitado En la Este Acá estamos Con Mariani En En los 70 Nos casamos Mariani Mariani Me trajo A Mar De Plata Su Ciudad Para Nosotros Hacer Arquitectura Es hacer Ciudad Y la Ciudad Es una Construcción Social Entonces Nos Importan Los espacios Públicos Los espacios Que vamos Generando Entre toda Una Comunidad Entre La Ciudad Es un Trabajo Colectivo Y se Hace Con el Sentido Común De un Grupo En un Momento Histórico Esto Es uno De los Pensamientos Básicos Para nosotros Dentro De la Arquitectura Acá Éramos Muy Jóvenes Yo Tenía 37 Años Esto Fue Una Vida Muy Fuerte En Con Juntos Que tuvimos Con Mariana Y esta Mar del Plata Nos Pesó Mucho Este Con Con su Fuerza Con su Historia Y con Un personaje Como era Carlos De Era la Cuarta Generación De Mar Platenses O sea Él decía Que había En el Único Lugar Del Mundo Que había Un Club De Nativos Porque Había Un Club De Nacidos En Mar del Plata Este Y Él Su Familia Pertenecía A Este Grupo En Esta Foto Que fue Pocos Meses Antes De Morir Carlos Estamos Con Los Nietos O sea Abajo Estamos Con Hijos Y Nietos Y Arriba Ya Llegamos O sea Que Nos Mantuvimos Socios Muchos Años En Todo Este Este Vivir Juntos Bueno Una De Casa En Bariloche Para Mis Padres Sobre El Lago Nahuel Huapi Justo Antes De Frente Al Club De Regatas Antes De La Entrada De La Península San Pedro Muestro Esta Porque Realmente Acá Aprendimos Todo Todo Es decir Un Poquito De Todo Lo Que Uno No Tiene Idea Cuando Empieza Un Proyecto Primero Este Terreno Tenía Una Pendiente Tal Que Tuvimos Que Sigue Sigue La Cuatro Veces O Cinco Hasta Llegar Al Terreno Hasta Llegar A La Casa Con Unas Piedras Era Imposible Imaginarse Llegar Con El Auto Hasta La Casa Tuvimos Que Pedir Esto Era Justo En La Curva De La Península De San Pedro Tuvimos Que Pedir A Un Vecino Del Otro Lado Que Atrás Sumémosle A Esto Que No Había Empresas Constructoras Que No Estaban Los Materiales Que Había Que Traer Desde Afuera Las Pendientes La Nieve Realmente Para Hacer Una Casita De 130 M 120 M Cuadrados Era Una Cabanita De Veraneo Y De Invierno Que Nos Representó Muchísimo En Sobre Los Problemas De La Arquitectura Cómo Nos Enseña El Lugar Cómo Nos Enseña El Programa El Lugar Desde El Asoleamiento El Clima Todos Todos Los Problemas Que Puede Tener Un Terreno En Pendiente Que Nosotros Desde La Pampa No Entendíamos Una Casa Muy Muy Importante Que Hicimos Porque Eran Amigos La Casa Fernández Monteverde Que Quedaba En La Valle Formosa Lugar Que No Había Nada En Ese Momento Eran Todos Terrenos Valdíos La Casa Se Veía Desde La Casa Toda Mar del Plata Abajo Eran Unas Vistas Importantes Con Lo Cuál Como Era Un Terreno Entre Medianeras Y Podía Haber Otro Como Hoy Vemos Que Tenemos Vecinos En Los Alrededores En Las Dos Medianeras Nosotros Planteamos Un Lado Sur De Servicios Una Gran Circulación Y Toda La Casa Abriéndose Hacia Las Miradas A La Ciudad Que Coincidían Con El Sol Del Noreste Entonces Los Espacios De Expansión Y Los Espacios De De Vida Eran Lo Más Importante Cómo Llegar A Encontrar Este Lugar Entre Todos En Común Esta Es La Planta Alta Pero Se Ve También Como Siempre Buscábamos Del Balcón Para Estar Todos En Conjunto Era Una Planta Que Muy Móvil Y Muy Abierta En Sus Metros Lo Importante Es Esto Fue Desde El Inicio La Calidad De La Construcción Para Nosotros La Permanencia De Esta Casa Lo Que Vemos En Esta Casa Como Situación Constante Es Que La Casa Está Completa Hoy En Las Mismas Condiciones En La Que Fue Realizada En Su Momento Otra Casa Que Es Interesante Por Por Todo Lo Que Representó En El Trato Con El Cliente La Casa De La Familia Oliveira Era Llegaron Con Una Imagen De Un Industrial De Papel Que Llegaron Con Una Imagen De Una Casa Las Rejas Francesas Con Todas Las Puntas Doradas Y Una Casa Absolutamente Pizarra Y Francesa Y Cómo Convencerlos Que No Era Eso Lo Que Correspondía Para Nosotros Para Ese Lugar Porque Ellos En Realidad Lo Que Interpretábamos Que Querían Era Una Casa Importante Diferente A Lo Previo Que Existía En El Lugar Este Entonces Buscamos Hacer Una Casa Con El Asoleamiento Si bien Esta Fachada La Fachada Sur Una Una Gran Lucarna En El Techo Un Techo Calado Abierto Que Le Diera Mucha Iluminación Y Transparencia Hacia El Fondo Del Jardín Tenemos Un Gran Jardín Porque Un Terreno De Medio Manzana Este Y Una Casa Con Los Materiales Que Significaran El Lugar Que Apareciera La Piedra Pero Con Una Característica De Techado Todo Bajo Un Cielo Razo Algo Que La Involucre Y Que A Su Vez Le Ilumine Logramos Una Satisfacción Plena Estas Fotos Son De Hoy La Sigue Teniendo La Misma Familia Nos Convocaron Para Hacer Una Ampliación Hace Veinte Años Por Más Que Esta Tiene Cuarenta Bueno Después De Las Casas Con El Mismo Criterio De Búsqueda De Calidad Tratamos De Hacer Los Edificios Construimos Un Primer Edificio Que Hoy Está En Estas Condiciones Para La Familia Mañanelli Que Eran De Los Hoteles Estábamos Empezando A Pensar En El Hotel Con Ellos Y Decidieron Hacerse Una Vivienda De Semipisos Y De Pisos Eso Fue Lo Que Nos Fue Variando Su Imagen En Altura O Sea Que No Tienen Todos Los Pisos No Es Una Fachada Totalmente Regular Pero Si Este Revestimiento De Madera Que Fuimos Probando Distintas Materiales Y Que Calidades Podían Llegar A Ser Permanentes Nos Alegra Me Alegra Verlo Hoy Después De 50 Años Este En Las Mismas Condiciones De Calidad O Sea Supieron Mantener Las Carpinterías Corredizas Siguen Funcionando Y Todo El Exterior Sigue Teniendo La Misma Madera Con La Calidad Requerida Después Bueno Hemos Trabajado En Hormigón Entre Medianeras Estos Todos Son En El Centro La Calle Hipólito Y Goyen Acá Tenemos Otra Torre De Viviendas Que Era Como Para Hacer Un Condominio No Un Apart Hotel Donde Entonces Tenemos Todas Las Columnas De Servicio Y Los Espacios Servidos Que Eran Prácticamente Mono Ambientes Y Este También Es Hoy Y Vemos Una Torre Como Se Mantuvo Con Características Por Su Calidad De Construcción Esto Es La Torre Gulfi En Santiago del Estero Y Belgrano Este Es Un Edificio Que Si bien Es Entre Medianeras Es Un Edificio Muy Poco Visto Estás Frente A La Plaza Mitre Y Son Grandes Pisos Que Involucran La Totalidad Del Terreno Cuando Lo Hicimos Estaba Un Pequeño Terreno Acá Adelante Que Nos Llevó A que Hiciéramos Esto Porque Acá Había Un Terreno Cuadradito Chiquito Acá Adelante Que No Lo Querían Vender Entonces Se Trabajó Con El Piso Retirado Con Los Años Se Vendió Pudieron Comprar Este Terreno Y Esto Pasó A Ser Un Claro Una Ruptura Dentro De Esto Sobre Colón Otro Edificio De La Misma Época Este Y Entre Medianeras Y Acá Tenemos El Uso De Una Medianera Cuando Teníamos Un Edificio Que Era Una Fachada A La Ciudad Construimos Este Que Era Una Medianera No Estaba Delante El Hotel Las Rocas Que No Tenía Esto Por Código Posible Porque Se Podía Ocupar La Medianera Pero Por Eso Mismo Nosotros Nos Retirábamos Porque No Debíamos Generar Medianera Nueva Esto Les Cuento Porque Son Las Distintas Experiencias Con Las Que Fuimos Encontrándonos Y Viviendo Y Aprendiendo Este Con El Tiempo Las Casas Siempre Fueron Para Ir Aprendiendo Que Que Este Situaciones Nuevas Que Nuevas Experiencias Eran Realmente Donde Les Explicábamos A Los Propietarios Que Son Las Experiencias Las Que Vamos A Vivir En Las Casas Y Así Fue Que La Casa Gómez Era Un Ingeniero Un Estudiante De Ingeniería Con Una Señora Que Tenían Dos Bebitos Y Quería Ella Una Casa Del Bosque En El Bosque Esto Es En El Grosellar Y Una Casa Con Tratamientos Bioclimáticos Así Resolvimos Esta Casa Que La Mantuvimos En El Bosque Y Que Nos Permitió Este Requerimiento Poder Hacer Una Casa Con Unos Techos Con Fuerte Pendiente Que Era La Pendiente Perpendicular Al Sol Para Poder Recoger En Estos Colectores Solares Que Habíamos Implantado En El Techo Poder Recoger La Mayor Cantidad De Energía Solar A Su Vez La Caja Negra Era Este Proceso De Calentamiento Natural Que Tenía La Casa Pero Que Tenía Unos Fuelles Térmicos O De Fachadas Ventiladas Que Determinan Un Gradiente De Temperatura Muy Importante Que Hoy Se Están Utilizando Todo Esto Fueron Experiencias Conjuntas Que Estudiamos Con Distintos Ingenieros Cursos Que Hicimos De Estudios Bioclimáticos Y Que Eran Siempre Compartidos Con El Propietario Otro De Los Elementos Necesarios Bastante Indispensables Es Mantener La Temperatura Acuérdense Que En Esta Época No Teníamos DBH O Sea Que Las Carpinterías Eran Fuerte Elementos De Transmisión De Temperatura Con lo cual Generamos Estos Invernaderos Los llamábamos Que son Trampas De Frío Y De Calor Nosotros Las Casas Las Dibujábamos Las Maqueteábamos Toda La Obra Nuestra La Arquitectura La Diseñábamos Con Muchísimo Cuidado Y Cuando Estaban Para Construirse Es Porque Teníamos Todo Prolijamente Estudiado Para Que Esta Realización Esta Confección Pudiera Ser Óptima Bueno Acá Les voy a Contrar Otra Historia Que Es Pensando La Ciudad La Llamé Porque Era Una Obsesión De Carlos Pensar La Ciudad Y Para Lo Cual Mariana Siempre Conectado Con Personas De La Municipalidad Grupos De La Ciudad Decidieron Hacer Un Concurso De Ideas Para El Centro De La Ciudad Y Nosotros Descubrimos El Corte Que Existía Entre Con La Manzana 115 Que Estaba Sujeta A Expropiación Desde Hacía Ya 30 Años Y Que No Se Concretaba Para Lo Cual Se Tapaba El Conjunto Patrimonial De Bustillos Que Era El Ícono Y El Emblema Y Sigue Siendo Del Centro De La Ciudad Entonces Acá Teníamos Como Habíamos Dibujado Esto Con La Manzana Y La Falta De Continuidad Hasta El Centro De La Ciudad Con La Que Veíamos Porque Acá Estamos Desde La Calle Güemes A La Calle San Martín Realmente Es Una Bahía Fundacional Muy Importante Que Mantiene Vigencia Hasta El Día De Hoy Para ello También Propusimos Que Esto Se Revitalizara Y Revitalizar Mar De Plata Era Buscar Traer El Festival De Cine Cómo Hacemos Para Que Mar De Plata Tenga Una Vida De Todo El Año Y Tenga Una Vida Más Intensa Y Fuera No Solo Los Tres Meses De Verano Con Lo Cual Es Ya Cada Vez Iba Siendo Más Difícil Mantenerla Y Se Veía La Degradación Del Centro De La Ciudad Para ello Hicimos Un Acceso Desde La Plaza A Los Niveles Inferiores Y Con Ellos Todo Un Recorrido Que También Tenía Un Acceso Desde La Llegada De La Calle San Martín A La Punta De Lo Que Es El Edificio De Casino Por La Cual Accedías A Una Zona Comercial O Accedías A Esta Punta Que Era Los Cines Todo Esto Lo Habíamos Hecho Para Tener Una Iluminación En Esta Parte Inferior Calando Las Ramblas Y Es Así Que Acá Vemos Estas Caladuras De Las Ramblas Acá Vemos El Ingreso Desde La Calle San Martín Y La Idea La Pretensión La Vocación Que Mar del Plata Pudiera Ser Una Ciudad Que Viva Todo El Año Pero Que Viva También Con Fiesta Que Tenga Un Invierno Que Pudiera Ser Vivido De Ahí Esta Búsqueda De Hacer Este Lugar Estos Lugares Que Fueran Cerrados Para Que La Gente Llegara Desde La Plaza Colón A Este Centro Costero De La Ciudad Y Esto Es Lo Que Vemos En Los Niveles Inferiores Estos Eran Los Lo Que Hacíamos ¿Dónde Lo Habíamos Visto Para Llegar A Esto No Fue Un Invento Loco De Los Mariani Sino Que Habíamos Visto Una Documentación De Bustillo Donde Tenía Todas Estas Caladuras Nos Nos Remitimos A Bustillo Para Resolver Esta Situación Que Nosotros Creíamos Favorecía El Duplicar La Recoba En Estas Dobles Alturas Y Generar Estos Lugares De Iluminación A Los Niveles Inferiores Así Como Pensamos Eso En Otro Momento Este Siempre Trabajando Entre El Estado Y Privados Buscando Privados Que Estuvieran Interesados Para Resolver Este Tipo De Cosas No Lo Conseguimos En El Provincial Acá Si Fue Llamado A Licitación Para Hacer La Ferro Automotor Esto Fue En Épocas De Dualde Que Nosotros Ganamos La Licitación Con Todas Las Vías Soterradas En Este Tramo De La Ciudad Que Fue Un Proyecto Realmente Muy Interesante Que Ganamos Pero No Se Concretó Porque Distintas Situaciones Políticas Del Momento No Se Llegó A La Concreción Este También También Hay que Ver Esto Se Llamó A Concurso En Punta Mogotes Y Punta Mogotes Estaba Terminando Una Licitación Y Este Nosotros Veíamos Cómo Puede Ser Que El Lugar De Mayor Extensión De Turista Que Habían 80.000 Todos Carpas Para Servicio A los Turistas Tuviera Como Paisaje Una Playa De Estacionamiento O Una Pista De Aterrizaje De Un Aeropuerto Porque Era Todo El Largo No Era De Paisaje Porque Las Lagunas Quedaban Ahogadas Realmente No Podían Desagotar Si Quiera Al Mar Con Lo Cuál Se Lavaba La Arena Etc Etc Por Este Asfalto Entonces Imaginamos Cómo Lograr De Esto Retomar El Paisaje Hicimos El Estacionamiento La Búsqueda De Bueno Primero Distintas Llegadas Desde La Ciudad A Los Balnearios Estos Eran A Través De Puentes Que Tenían Distintos Significados Todo Un Área Acá Que Tenía Trabajos Especiales De Parquización De Cómo Culturales Educativos Que se Podía Sembrar Lo Que se Sembraba En ese Momento En el Campo Que Estaba Por Detrás Etc Etc Y Cómo Resolvimos El Estacionamiento Generando Médanos Que En una Calle Colectora Teniendo Unas Rotondas Nos Fuera Dando La Circulación A estos Lugares Y Estuvieran Separados Entre Sí Los Estacionamientos Por Médanos Estos Médanos En la Distancia Nosotros Veíamos La Mancha Verde Y Las Líneas Estas Eran Las Líneas De Los Puntos Posibles De Cruce De La Ciudad Al Balneario Con Lo Cuál Retomábamos La Imagen De Paisaje Buscada Después Concretamente Hemos Hecho Varias Cosas Hemos Hecho También Otras Casas Esta La Casa De Lange Una Casa Bastante Conocida Por Todos Ustedes En La Valle Rodríguez Peña Pero Tiene Una De Las Características Que Con Las Cuales Nosotros Trabajamos Siempre Muy Caneana De Tener Las Zonas De Servicio Y Las Zonas De Vida O Las Zonas Servidas Bien Diferenciadas Para Ganar La Mayor Cantidad De Superficies Estas Son Casas Que No Son Grandes Que No Son Enormes Sino Que Tienen Un Gran Un Living Y Su Estar Se Duplica En El Exterior Es Una Fachada Norte Al Aire Libre Con Lo Cual Tiene Unas Buenísimas Posibilidades De Vivir El Adentro Y El Afuera Con Un Acceso Desde La Esquina Y Con La Dirección De La Calle La Valle Un Acceso Inferior A Las Cocheras Garage Que También Era Quincho Y Abajo Vivienda De Caseros O Viviendas De Servicio Hoy Día Es También Cuarto De Huéspedes Esta Casa Se Mantiene Como Como Era Otra Situación Son Las Casas En Los Cantres Acá Nos Tocó La Singularidad De Dos Hermanos Muy Amigos Y Querían Dos Casas Donde Ellos Si bien Estaban Separadas Por La Calle Perimetral Al Golf Y La Calle Una Calle Que Las Dividía Que Terminaba En Un Culte Sac Ellos Querían Estar Conectados Con Lo Cual Nosotros Hicimos Una Circulación De Galerías Que Son Estas Dos La Circulación De Galerías Allá Vemos La Otra Casa Donde Ellos Podían Tener Una Conexión Esta Calle Prácticamente Era Propia No No Tenía Circulación No Tenía Tránsito La Forma De Mostrarnos Era Hacia El Golf Hacia El Exterior Con Un Muro De Ladrillo Que Contenía La Casa Realmente Un Patio Privado De Parrilla Al Fondo Y Todo Este Muro Marcando Bien Esta Circulación De Como Galería De Casa Criolla De Casa De Campo Este Y Muy Cerrada Hacia El Golf La Apertura Hacia El Golf Era Un Gran Ventanal Con Unas Rejas Que Lo Tamizaban De Las Visuales De Los Que Paseaban Este Por La Rotonda Acá Tenemos Una Situación De Una Vivienda De Interés Social Eran Un Plan De Viviendas Que De Empleados De Casinos Que Tenían Una Manzana Completa En La Zona De Los Andes Nos Pareció Muy Interesante Al Visitar El Lugar Primero Les Quiero Decir Que Para Nosotros El Sitio El Sitio Es Todo Es Lo Que Le Da La Resolución Al Proyecto No Mirando El Lugar Encontrás La Solución Posible El Lugar Ya Sea Por Sus Vecinos Por Ausencia De Vecinos Por Característica De 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 estos, que eran muchísimas viviendas, todo esto es lo que se hubiera podido realizar con cuatro o cinco pisos en todo este perímetro. Nosotros lo localizamos en cuatro torres para poder tener estos espacios comunes que eran más fáciles de sostener, de mantener en el tiempo, que era una de las preocupaciones. ¿Cómo hacían a mantener estos edificios? La utilización del ladrillo, de fácil mantenimiento, con muros dobles, con carpinterías. Acá sí utilizamos vidrios con cerramientos exteriores para tener las mejores condiciones de temperatura y todos los espacios de estar daban hacia el norte y a los balcones y orientamos los espacios de servicios en la fachada más sur, con lo cual teníamos garantizado el sol de acá, estas fachadas lo tenían del este y estas del oeste. Todas las habitaciones, los dormitorios debían tener mínimo una hora de asoleamiento como programa de la condición de las viviendas. Y así resolvimos estas torres que permanecen como altas, como lejanas hasta hoy, pero con una calle central que nos la dieron los eucaliptus que había. Estas fotos blancos y negros son fotos viejas del momento y que realmente nos permitieron hacer vivir todo este espacio central con unas plantas de doble altura que en las cuales se desarrollaba la vida de los grupos familiares que vivían en este complejo. El ladrillo fue todo un tema, nos lo enseñó esta capacidad de reducir la temperatura, este muro doble que daba muy buen resultado en todos estos edificios dentro del interior. Después les voy a explicar, no fue tan la experiencia con los edificios como este en la costa. Las torres que les mostré recién las hicimos en el mismo momento que hicimos este edificio en primera línea de plaga, de pisos completos y tenían los mismos materiales y las mismas calidades que la vivienda económica. Un control estricto de su realización nos permitió esa calidad para ambos. Este es otro edificio sobre la calle Colón que tiene una característica también de pisos, era un momento que se hacían grandes pisos de departamentos, la gente empezaba a salir de las casas y tener otra opción de vida. Este se generó como una casa con un gran patio central. Acá otro edificio de Santiago del Estero y Falucho, de viviendas, ya dos viviendas por... Por cuatro viviendas por planta, perdón, este, que eran importantes, poder resolverlos cada uno con sus balcones, todos tenían su salida, una calidad de vida, buscar la emoción en el vivir, buscar que cada uno se sienta con la alegría de pertenecer a un determinado lugar. Este, estudiando siempre todo esto bioclimático, encontramos la posibilidad de un molino eólico, que resolvimos este edificio, todos los espacios comunes, de balcones, ascensores y escaleras, que se alimentaban con este molino. Bueno, el mantenimiento en ese momento lo hizo insostenible porque agua y energía y sea no permitía la entrada de la energía que generaba el molino a la red. Hicimos muchos trámites, no lo logramos y las baterías eran más engorroso, la falta de sustentabilidad que lo del molino, así que se sacó el aspa, pero en cualquier momento podría volver a estar funcionando. Y acá tenemos otro edificio ya, el último que hicimos con Mariani, que llegó a haberlo casi terminado nomás. También trabajamos en muchos edificios de oficinas, como estas que fueron donde estaban nuestros estudios, nuestras oficinas que tuvimos durante muchos años con Mariani. Estos en sociedad, hemos tenido sociedad con muchos arquitectos, que no los nombro porque se van a ofender los que me olvide, pero este es el Citibank que también trabajamos. Y esta fue una de las primeras obras que hicimos para un cliente inmobiliario. Después trabajamos, ganamos un concurso y lo interesante de este era su ubicación, cómo implantarnos en este lugar de todas estas esquinas tan singulares como era Colón, la Diagonal, la Calle Independencia. Era un punto de tránsito muy importante para la ciudad. Y ahí volvimos a estas ideas del trabajo del núcleo central y los espacios que eran bastante indeterminadas las formas en que el colegio quería trabajar. Sí, lo seguro era que el guardado, la función del guardado de los biblioratos. Tema muy singular, estudiamos las bibliotecas de Washington para ver cómo se mantenían los biblioratos y los libros y las cosas sin humedad, sin nada. Y a los cuatro años nos llaman para decirnos que había fallado, que tenían hongos los biblioratos. Fuimos desesperados a ver qué habíamos hecho mal y resulta que vemos unos tachos blancos por todos lados. Eran, no podían sostener económicamente el costo de la electricidad y tuvimos que, tuvieron que ponerle este sistema. Y bueno, hicimos otros sistemas de ventilaciones cruzadas, etcétera, etcétera, cambiar la tecnología que nos creíamos que estábamos en ese momento en el desarrollo, en un momento tecnológico muy fuerte. Esto fue anterior a los edificios cerrados de ladrillos que vieron. Acá aprendimos lo que era el clima de Mar del Plata y saber reconocerte en el lugar en el cual estás actuando, cómo es el clima, cómo es la situación de ese lugar. O sea, que por más que hubieron muchas cosas que sirvieron, como los parasoles y estas sombras que se iban dando, no el sistema de aire acondicionado que podía ser no prendido en determinados momentos. Después trabajamos en lo comercial, en un momento en la calle Alem, hubo un gran furor porque se habían hecho unas cuantas casas como restaurante y empezó una vida comercial en el lugar. Hay un tema acá, la foto blanco y negro, que no la puedo encontrar, bueno, en la foto blanco y negro es cómo reconocimos lo previo, cómo reconocimos la casa que vino el cliente a pedirnos que la demolieramos y no era esa nuestra vocación. Queríamos conservarla, queríamos conservarla, no se podía hacer mucho más que esa dimensión y entonces pretendimos mostrar el momento con el ladrillo, todo un conector que daba con la parte de atrás, momento de la intervención y mantener eso como una galería comercial de un barrio. Así hicimos también, así hicimos también, en el mismo momento, la galería de la palmera, lo que había era la palmera, lo cual nos determinó guardar este patio, generar este lugar de entrada, porque estaba la palmera, que era una especie de sello de característica en esa zona, en esos terrenos. Este es un proyecto que le tengo mucho cariño y con el cual además ganamos primer premio en la segunda bienal, no primer, primer premio para nosotros en las bienales, en la segunda bienal de arquitectura de Buenos Aires, ganamos el cubo de acero, el último de los premios a las generaciones emergentes y con esto, la casa de Lange y el edificio de ladrillo frente al Golf, ganamos el premio. Esto tiene un carácter que acá no se interpretó y que al cambiar a Lange tan rápidamente de traza, de forma, de marca, de marca de vivirse el lugar, perdió vigencia, pero era realmente un recorrido, todo un recorrido, que era interesante el paseo para un encuentro, dar el tiempo del encuentro en ese lugar. Para nosotros la ciudad es encuentro, la ciudad tiene el valor de ser participativa, los espacios públicos son los que hacen ciudad, en ellos vivimos y con ellos nos conectamos. Entonces para nosotros esto era una situación fantástica, donde esta conexión entre todos los locales, el restaurante, había otros en la planta bajando las escaleras atrás, que se continuaba y acá vino en un momento Minujín y todos sentados acá se hizo un concurso de pintura, que fue una resolución así del momento, hablando con ella y se producían situaciones, justamente eso que esperábamos, que esto genere nuevas ideas y encuentros. Había, por supuesto, siempre trabajando con ascensor y con todo para que todos pudieran vivir y disfrutar del lugar. Otras situaciones comerciales, donde también nos retiramos, dejamos un poco acá sobre la calle Olavarría y Alvarado, retirándonos de la calle para darle al espacio público mayor dimensión, dentro de lo que no se podía utilizar al local, el fondo no le servía, en cambio a la ciudad este espacio le da hasta aún hoy, mantenía unas características de unidad, si bien estuvieron vendidos independientemente, pero lamentablemente ayer vi que esto empezó a tener unas marquesinitas, unos carteles, unas cosas que están cambiando la característica del lugar. Y esto es un paréntesis. Me gustaría, sí, dar algún momento una charla, proponerles a todos que nos reunamos para pensar cómo es la arquitectura y la ciudad frente a los comunicadores visuales. Es un tema que deforma la arquitectura en las plantas bajas. La ciudad no llega con los edificios hasta su apoyo, sino que se van transformando. Es un tema para otro momento. Bueno, esto estaba al lado de este, se hizo también dejando todo una especie de atrio previo, otro que sigue vivo este aparato. Bueno, seguimos pensando la ciudad y en ella intervenimos en distintos puntos. Yo le conté esta intervención, después también intervenimos en todo lo que fue esta zona del Paseo Hermitage, que eran unos balnearios que ya estaban en desuso con esa tipología de balnearios, y lo mismo pasaba acá con los balnearios de las Toscas. Hicimos nuevos balnearios en la parte superior, unos escenarios, porque toda esta barranca también la reacondicionamos, y aprovechamos a usar las piedras, que a veces afloraban, las pusimos algunas, para poder generar esto como un gran estadio, una gran mirada hacia el mar, o hacia el espectáculo que se pudiera dar acá. Y ahora también estamos trabajando en el Torreón. O sea, siempre mirando las posibilidades que tiene la ciudad para rehacerse, refuncionalizarse, también trabajamos en la remodelación y en la construcción del Hotel Hermitage. Todas estas cosas no se hacen solo lo público o solo lo privado. Nosotros hemos tratado siempre de imbrincar estas situaciones, poder relacionar, buscar, encontrar dónde está el problema, y buscar la solución a través de la inversión del privado, que es el que le podría dar la solución. Es importantísimo que el Estado presente esté para sostener esto en el tiempo. Porque las concesiones tienen un periodo y los años pasan muy rápido. Esto que les voy a mostrar ya tiene 20 años. Inauguró exactamente un 5 o 6 de diciembre del 2001. Eso estaba en ese estado. Y buscamos entender cuál era la propuesta de Bustillo. Era muy rotunda. Era un único lugar, un trazo que marcaba dónde se apoyaba la ciudad y dónde estaba la playa. Bueno, nosotros tratamos de, continuando con ese estudio que habíamos hecho de las caladuras, buscar cómo revitalizar esta zona. Y entonces, generar los balnearios, pero con luz natural, desde la rambla. Los accesos a ese espacio inferior también, calando y llegando desde la rambla. De esta manera, las pudimos hacer los balnearios con las características programáticas de ese momento. Lo que se requería en ese momento para el uso de los balnearios. Y así pensamos, cómo componer esta relación urbana para que pudiera ser accesible desde la rambla, que es lo más próximo, a bajar a nivel playa, que no es una costumbre de uso llegar hasta la orilla, en general, en el invierno, en Mar del Plata. Entonces, todos estos elementos, actuando juntos, nos llevaron con calidad de luminarias, con calidad de los mejores materiales, tecnologías, los vidrios, bueno, elementos que tuvieran la permanencia que el contrato exigía en los plazos. Los balnearios pequeños, separamos ese perímetro que no estaba unido a la ciudad y generamos ahí una gran plaza, un gran techo, techo que permitía en su inferior, por una iluminación, por llegadas de rampas, por rampas peatonales, ascensores, que este espacio que estábamos generando abajo fuera realmente de usos múltiples. Eso resultó ser salones en la época de la Cumbres de las Américas, salones para los periodistas, para reuniones, para distintas actividades, porque tenían buena iluminación y buena altura. No hicimos estacionamientos a 2.10, sino que llevamos a 3 y pico de altura. Además, sin ningún tipo de vigas, cosa de que fuera realmente flexible a lo largo de los 80 metros de extensión. Y hacia el mar, generando estos elementos de necesidad de servicio complementario a los servicios de playa. Otra modalidad nueva, que se llamó a concurso, porque se habían incendiado los gallegos, y bueno, ¿qué hacían? Se decidió, los propietarios decidieron llamar a concurso, un concurso por invitación, esto sí, lo ganamos con Sur de Pfeiffer, pero conociendo Mar del Plata sabíamos que esta esquina era una esquina clave, una esquina de encuentro, una esquina que había que priorizar dentro de la ciudad. También, conociendo la ciudad, sabemos que de los atajos, o sea, el ingreso por la vieja tienda y la conexión con la calle Rivardavia y la Diagonal, nos iban a permitir el mejor funcionamiento de los locales interiores. Mayor circulación, mayor posibilidad de que sea el atajo para cruzar, para recorrerlo, para pasearlo. Y para encontrarse. Este es realmente un lugar de encuentro en el centro de la ciudad, y se mantiene hasta hoy vivo. Lo que nos gusta es, esto tiene más de 30 años y sigue vigente. Y fue una nueva característica, porque era un paseo de compras iluminado, primero dentro de la ciudad, iluminado, donde veíamos el día, la noche, y pertenecía a la ciudad. Estabas en constante visión de este espacio con la trama urbana. Esto le valió el primer premio de Shopping Centers que nos dieron en Las Vegas, en Estados Unidos, por la singularidad de ser así abierto, como después ellos iniciaron a cielo abierto. Pero esto parecía un a cielo abierto, siendo parte de una urbanidad. Acá, esto es una historia muy linda, la iglesia de San Benedetto, donde pudimos, esto fue una donación de un señor que le quería, donde había prometido al santo de su pueblo, hacerle una capilla y una iglesia. Y mi abuelo, italiano, también marino, que me había dicho que lo único que le murió de 90 años, tenía astilleros, barcos areneros, me dice, lo único que me quedó pendiente es hacerle la capilla a la Virgen de las Nieves. Y ahí yo le pedía con tesis si podía intervenir y hacer la capilla, con lo cual cumplí la promesa también hacia mi abuelo. Lo interesante de esto fue cómo pudimos unificar las simbologías. El ingreso, que tenía un gran patio átrio, que tenía la misma dimensión que lo que es el interior de la iglesia, con lo cual duplicábamos tanto en el verano como cuando había fiestas se podía encontrar en este lugar. El gran abrazo de la iglesia a sus fieles estaba significado por esta curvatura que se marcaba acá. Y cómo estaba anexado a la casa del sacerdote y a su vez al salón parroquial, que es lo que conecta a todo el barrio, los cuales tenían su iglesia y querían no tener una cosa exagerada ni grandilocuente ni nada, sino que perteneciera al barrio y a las características de sus casas, de su zona, de su lugar. Así que este fue el resultado con los distintos símbolos religiosos y los símbolos del muelle traspasando esto, que era una fuente de agua y piedras, que muchas piedras en el camino había tenido con Tessy para poder realizar su astillero. Y esto ya es en el interior, cómo trabajamos todo el aventanamiento con tramas para que el sol no perturbara, no molestara en el interior, pero sí nos provocara esos tamices que singularmente semejan a los vitros y la luz natural a las dos capillas del Sagrado Corazón y la capilla de la Virgen de las Nieves. El altar tenía también toda la simbología de las estrellas, el cielo con las 40 noches de Cristo en el desierto y el dorado del altar por el valor de ser el lugar del Señor. Acá está la capilla de la Virgen de las Nieves, que viajé al pueblo donde era mi abuelo para buscar la figura y la hicimos con un escultor acá de Mar del Plata. Bueno, acá tenemos uno de los puntos que nos interesa marcar en nosotros. Nosotros reconocemos el patrimonio como algo que es lo heredado y lo heredado porque nos pertenece, porque lo queremos propio. Eso es patrimonio, es cuando es nuestro. Yo tengo mi patrimonio en mi casa, mi auto, eso es patrimonial. Patrimonial es cuando creemos que eso hace a nosotros. Estas casas, nosotros cuando las vimos, era una típica casa de Mar del Plata, exenta el chalecito pintoresquista que estaba en medio de un parque. Y resulta que cuando fuimos a la municipalidad, vemos el código, lo que se podía realizar, eran dos edificios a los costados y no podíamos apoyarnos en el fondo, en la medianera. Entonces podíamos generar edificios con la altura de los edificios vecinos, en estos costados. La casa se hubiera perdido, hubiera desaparecido entre estos monstruos y no hubiera tenido el verde, que es lo que le daba el carácter en su momento de casa exenta en un parque. Así fue que encontramos que esta medianera era usada, posible usarse por el vecino, y entonces logramos, después de un tiempo de explicación municipal, que esto no estábamos contraviniendo el código, porque esta medianera podía ser utilizada, y en cambio estábamos realzando lo que era y creíamos que debíamos mantener. Así logramos esta casa. Además, teníamos todo, se van sumando los conocimientos, los valores que uno va adquiriendo, y entonces tratamos que esto también fuera bioquimático, y que fuera sustentable, era un colegio terciario y universitario que hacía la bolsa de comercio, con lo cual teníamos que tener una tamices de luz para los tiempos de calor del verano, y utilizamos plantas de hojas caducas para que en el invierno pudiéramos recibir el mayor sol en los lugares, y tener mínimos desgastes de energía. El piso superior es el que nos marcaba, el remate, la altura propuesta, y además es la altura que está en el área que estaba permitida, y logramos que los talleres, que necesitaban mucha luz, pero sí una sombra considerable, trabajarlos con un techo liviano de estas características estructurales que marcaban muy el momento de nuestra intervención. Y así quedó la casa exenta en el verbe, encontrando la resolución formal por las propias características impuestas por códigos, por situaciones de búsquedas, o sea, analizando todos los elementos que hay para realizar un proyecto, es como aparece la forma, se conforma de esa manera. Otra situación de estas, que fueron, nosotros paseábamos permanentemente por este frente, que entraba por un frente muy chiquito, y todo esto era una zona de Médanos que no podía ser utilizada porque estaba detrás de la base de la marina. Esto era un terreno, acá de Médanos, nada más, que terminaba en esta línea de la base. Viendo esta situación de paisaje tan interesante, decíamos, ¿cómo lograr que Bar del Plata fuera una ciudad de todo el año? ¿Cómo convocar todo el año? Ya cuando yo me casé, Mar del Plata tenía 170.000 habitantes, después con la universidad generándose, Mar del Plata iba creciendo, acá estamos en los años 90, y Mar del Plata ya tenía un número de habitantes que requería cada vez más razones de que tuvieran más turismo y más vida. Bueno, acá propusimos entonces un acuario para que ese lugar que nosotros veíamos con los pingüinos, con los lobitos, con los peces que no se ven en este mar oscuro, pudiera ser reconocido. O sea, no se quiere lo que no se conoce, y entonces era esta vocación de mostrar el paisaje nuestro, dónde estoy. Bueno, con el límite lindero a la base, hicimos una circulación de servicio con la cual abastecíamos sin que el público, por más que estuviera lleno el acuario de visitantes, no fuera interferido en el servicio a los distintos espacios. O sea, esta circulación de servicio, como ven, se mantiene como concepto fuerte en todos los proyectos, y después a los áreas servidas. Esto era lo que nosotros nos encontramos, este lugar con las piedras, no podía tener balneario ni nada, estas tierras son privadas, entonces estaban en desuso. Nosotros pensamos, convocamos a los propietarios, hicimos el proyecto, desarrollamos todo el concepto, hablando con infinidad, viajamos a México, viajamos a San Francisco, viajamos a Miami, y nuestros asesores, fueron los del Cicuarian de Miami, y después hablando con biólogos en México, y realmente nos informamos profundamente de esto, para convocar a alguien con mucha seriedad. La persona que se interesó era una persona de negocios inmobiliarios, María le decía, vos no sos la persona que puede venir acá porque tus negocios son rápidos, son inmediatos, y esto es una cosa a largo plazo. Pero él tenía a los hijos muy jóvenes que pensaba que podían ser este lugar para el desarrollo, con muchísimo entusiasmo, y bueno, nos sentimos tatadios, construyendo acá, moviendo la arena, cada lugar tenía una fundación diferente, este que era el lugar del patio de comidas, del encuentro, del paseo a lo largo de todo el desarrollo, tenía una fundación de platea, estos tenían una fundación de pilotes, y distintas fundaciones de vigas tradicionales, otros espacios. Así fue que sin perder la característica de Médano, tratamos de incluir todos los elementos, todos volver a generar el Médano, para tener la flora y la fauna, mostrar la fauna del lugar. Esto que a su vez fuera una excusa de presencia, de recorrido y de encuentro, dentro de la costa del Mar del Plata. Y así es que, mirando el mar, podíamos tener el paisaje costero, y el paisaje del Médano. Había lugares que se ingresaba por abajo a los acuarios, acá esto era, acá tenemos el estadio donde estaban los lobitos, pero los lobos tienen una manera de vivir a la intemperie. Entonces había que generarles sombras. Esto frente al mar y al viento, teníamos que conseguir estructuras que no se volaran, que no rompieran las lonas. La verdad que siguen y perduran hasta hoy, tanto acá en estas, como estas fosas de marea. Así que, esta voluntad de hacer las cosas con calidad para su permanencia, es algo que aprendimos de Amancio Williams para realizar. Y bueno, esta plaza de llegada que se iba bajando con tranquilidad y subiendo con una rampa, todo, todo el acuario está previsto para ser usado por sillas de ruedas, cochecitos, y caminar con lentitud y tranquilidad para las personas grandes. Y siempre con vida y pudimos conseguir el agua cristalina. Esto fue toda otra proeza, lograr hacer los motores que chuparan agua, que no se rompieran las paletas, que los decantadores nos llegaran a que la arena pudiera llegar a esta crystal water que era lo fundamental, pero fue también logrado. Bueno, otra de las temas que hicimos fue la hotelería. Hicimos hoteles en Mar de Plata, en Tandil, en Tres Arroyos, en Santa Fe, en Paraguay. O sea, les voy a contar la primera experiencia así fuerte de haber estudiado la hotelería, fue este edificio que después resultó ser el Sheraton, pero era un propietario que había comprado en ese edificio de medianera, apoyado en la medianera que les mostré frente al Hotel Las Rocas. Él había comprado unos departamentos ahí, le había gustado nuestra arquitectura y nos convocó para hacer después la galería esa de Alem, que tiene el ladrillo y la casa vasca, y después hicimos esto. O sea, una de las cosas interesantes es ver la permanencia con los clientes que nosotros tuvimos. O sea, tuvimos una relación y por suerte seguimos teniendo una relación constante con los clientes. Acá quería hacer un hotel y un hotel de cinco estrellas, de turismo, de vacaciones para todo el año y de convenciones, porque los hoteles en general viven todo el año con las convenciones y las habitaciones dan un, tienen que ser muy de lujo, unos precios exorbitantes para poder justificarse. Entonces, no había terrenos de estas dimensiones para cumplir con las condiciones de location, location y location que nos decían todas las compañías a las cuales visitábamos. Encontramos este que llegaba desde el aeropuerto por la avenida Paso con gran rapidez, frente a un golf y con las vistas al mar y al puerto de la ciudad. El único inconveniente que tenía es que estaba del otro lado del cementerio. Bueno, tratamos que esto no fuera un cementerio, un problema de un cementerio para el proyecto, sino que saliera a flote buscando distintos artilugios con giros del edificio que a su vez nos ayudaban a un asoleamiento a la mañana de las habitaciones y generando las circulaciones en el punto que era la mirada, que podía ser la mirada hacia el centro de la ciudad, pero también tenía que pasar el cementerio. Entonces, sin ningún inhibición, pusimos en ese punto el núcleo de los ascensores de público y las escaleras de emergencia de público que usaban los niveles inferiores y los niveles superiores, que eran los niveles públicos, eran los dos niveles superiores y los tres niveles inferiores. con lo cual estos ascensores tenían parada nada más que en esos niveles y los demás eran panorámicos, o sea, miraban y se orientaban. En cambio, los ascensores de servicio y de pasajeros estaban sobre este lugar. Esto nos determinó dos fachadas que generamos un espacio interior como si fuera un lugar urbano donde era el gran lugar de encuentro, pensando que teníamos esta dimensión de salón de convenciones con este foyer que estaban hundidos porque este terreno tiene diez metros de pendiente desde una calle hasta Alem y entonces ahí generamos este gran espacio para poder ser servido por los restaurantes y por los bares que estaban todo esto es la cocina el área del servicio y todo lo demás son los grandes lugares de circulación de paisaje que son estas grandes escaleras que se llegaba a los distintos lugares. acá tenemos perdón el ingreso primero que sin interferencia podés llegar al foyer de las convenciones. estos frentes de fachada que le decía son los que nos contienen los pasillos de las habitaciones y los tabiques son los biombos a las puertas de entradas a las habitaciones o sea que este estar mirando desde afuera mantiene esa privacidad de los dormitorios acá tenemos los espacios públicos comunes y los distintos lugares de salones y acá vemos los ascensores de público que son los ascensores panorámicos y acá tenemos los ascensores de pasajeros más cerrados y más tamizados esto fue un poco los elementos determinantes de la apuesta del proyecto en su característica formal y también la alegría es ver que se viven los lugares están hechos para ser vividos para hacer tener emoción para tener ser memorables de alguna manera que tengas un recuerdo que tengas un disfrute en el lugar eso por lo menos es nuestra intención que sean este de de gozo y de encuentro y de de disfrute y acá estamos en el foyer en el nivel de los salones que tenemos toda esta escalera para llegar al hall principal pero que acá este está este lugar tan iluminado que vemos es porque tenemos una gran claraboya que nos hace sentir no en un sótano sino en un espacio interior pero muy bien aireado iluminado de esta manera esto que estaba del otro lado del cementerio pasó a ser una continuidad urbana realmente hoy esto este fue el principio de todo un conector frente al golf porque realmente se empezó a valorar todo este frente de ciudad que es este realmente se armó ciudad del otro lado hablando también de las ciudades crecen las ciudades se modifican el palimseto Mar del Plata es un palimseto realmente tenemos lugares en que se han construido tres veces como nuestras ramblas simplemente las veces que se ha dibujado sobre la misma traza es increíble y bueno acá tenemos una de estas de estas situaciones un cliente que tenía esta casa y nos pedía voltear todo para hacer acá todo un edificio nosotros propusimos mantener la casa que la casa perteneciera al conjunto y que la casa fuera las amenities de estos departamentos que podían ser pisos o semipisos por eso también la variación de su fachada y toda la fachada oeste realmente cubierta con unas fachadas ventiladas el tema de la preservación del patrimonio es para nosotros muy singular esta casa porque la queríamos mantener es una casa de Alula Valdazarini que está al lado de otras casas de Alula Valdazarini y esto marca un conjunto es realmente un lugar a preservar porque es una de las pocas conjuntas que quedan que dan imagen de esa esa ciudad romántica y paisajística que teníamos acá vemos una medianera que después lo contaremos el año que viene porque si bien es de interés mantener todo esto los propietarios es muy oneroso mantener estas casas o sea que acá pudimos realizar también este otro edificio manteniendo y convenciendo que esta casa perteneciera como casa ellos siguieron viviendo como casa pero perteneciera como un nuevo polígono a este conjunto o sea rescatar lo patrimonial de este conjunto residencial para Mariani la degradación de este lugar era grande me acuerdo que llevaba muchas veces amigos a visitarlo y a mostrarles a ver qué se podía hacer acá distintos emprendedores qué buscaban qué podían qué se podía hacer en este lugar y la verdad que es era una degradación y un riesgo y un peligro tremendo esto bueno este se llamó a a una licitación y este restauramos este borde de playa absolutamente degradado y que degradaba tremendamente lo que era playa grande entonces pudimos trabajar tuvimos que rehacerlo piedra por piedra fueron catalogadas este cuidadas la empresa con un cariño y un cuidado extraordinario pudimos recomponer el edificio después de haber hecho estructuras nuevas porque cuando lo entregó la municipalidad dijo que estaba reparado todas las estructuras de sostén que estaban en el nivel de playa y realmente en el primer movimiento se quebró una columna gracias a Dios sin ningún accidente pero eso nos manifestó que era nada más que un recubrimiento y no una reparación con lo cual hubo que hacer toda la estructura aprovechando de encofrado la estructura previa pero cambiamos las dimensiones estructurales y se generaron espacios mucho mayores para dimensiones de actividades actuales y número de gente que lo iba a ocupar como es hoy generando todas las escaleras de evacuación y todo lo que hoy se requiere para poder tener los salones que se tenían como salones de té y de cosas esto recupera un poco la vida de acompañamiento a lo que era la salida de la playa a la hora del té y esto ahora es un poco una vida de todo el año compartida con la playa con el mar y con el paisaje del entorno ahora acá les voy a contar otras obras que realizamos y esto era un terreno triangular que había todavía estaba el turbillón sin crecer pero sí estaban todos los edificios con esta altura sobre el parque San Martín y una altura menor sobre la calle de Aristóbulo del Valle nosotros integrando estas dos alturas buscamos componer la ciudad acá ya tenemos el turbillón los hicimos exactamente juntos este de los estudios de la Croce Migens y este proyecto nuestro estábamos trabajando en el mismo momento y acá estamos ya todos trabajando juntos esta fue una de las últimas obras de Mariani y acá les muestro cómo trabajamos siempre cuidando con maquetas que las hacíamos para nosotros para entender el proyecto en su totalidad en su calidad que era lo que buscábamos en cada instancia en cada momento y acá estaban por supuesto todas las críticas sobre los aventanamientos los cerramientos los estos pero al vivirlos y al concretarse se van entendiendo las razones y que la forma es la resolución de lo que sucede adentro no es caprichoso estas rajitas es la dimensión que hay entre la mesada de la cocina y el mueble superior es la mirada es poder trabajar en la cocina mirando hacia el mar y hacia afuera esto lo habíamos experimentado en las ventanitas chiquitas que teníamos en el edificio de ladrillo de la costa nosotros vivíamos ahí o sea que habíamos experimentado el beneficio de ese tener la mesada mirando hacia afuera bueno estos son departamentos que a través de los núcleos en la tira son cuatro departamentos que cada núcleo sirve a dos y son frente al mar y frente a la ciudad acá hay dos departamentos también frente a la ciudad y frente al mar los frentes al mar los estares y los dormitorios que dan al sol y sobre esta otra mirada los espacios comunes están en la planta baja y en el subsuelo y estas transparencias para dejar el sol pasar también hacia el parque no acá vemos transparencia ciudad mar como les decía este acá tenemos dos épocas en esta foto acá estamos en el este edificio de ladrillo que era del mismo momento de las torres de casinos este y este que era edificio fue del 2007 2006 2007 2008 estaba así que acá tenemos treinta y pico de años de diferencia y realmente la tecnología nos marcó las diferencias entre ellos los cambios tecnológicos que van modificando estas imágenes también este edificio fue el copio este edificio copió al vecino a ver si está por acá este que estaba al lado y tenía esta medianera construida con esta altura nosotros trabajamos en torre siguiendo este perfil del edificio lindero pero no teníamos nada abierto hacia acá acá tenemos otra vez el núcleo central los servicios o sea las circulaciones los servicios una circulación perimetral al núcleo que conectaba todo y que manifestaba el estar los dormitorios y las áreas de servicio con este gran conector que unía un estar íntimo frente a una chimenea un hogar y este otro estar más público más social más este mirando hacia el mar y las vistas al puerto y al golf sobre este lado se mantenía por la dirección y el retiro que esta carpintería iba a estar siempre libre de visuales y así sucedió al construirse este otro que también hicimos nosotros y que fue este también es el doble de terreno dos departamentos por plantas todos diferentes porque era una característica del emprendedor darle la libertad a los compradores de que nosotros le rediseñáramos los departamentos y esta variación que se ve en altura este marca justamente esta esta variante de elección de los propietarios sobre la ubicación de los distintos este ambientes de la casa ¿no? O sea el lenguaje formal está dado por las necesidades internas acá otra vez les cuento sobre lo que es el interés sustentable estas fachadas tiene un edificio que está en la calle San Lorenzo un gran cantero que hoy ha permitido todo este follaje verde y es prácticamente una fachada verde y no una fachada de vidrio como está acá y acá lo que les conté del edificio del energía eólica nos fuimos de Mar del Plata también también trabajamos afuera y este estamos en Santa Fe en el puerto de Santa Fe se llamó a un concurso que lo ganamos para hacer la remodelación de todo este el sector del puerto era una área comercial con unos galpones que nosotros decidimos hacer esto el área comercial este era uno de los hilos y este hilo era el gran símbolo de la fachada de la ciudad la ciudad queda a nuestras espaldas a dos cuadras de este muelle con lo cual esta presencia era la presencia de la riqueza que tenía la ciudad de Santa Fe con todos los campos los hilos y el puerto tenía un valor inmerso todo eso no es más de uso así y entonces se cambió para pasar a tener el programa era el hotel casino centro de convenciones y comercial así resolvimos con el lenguaje del puerto con los materiales portuarios la chapa el propietario de esto era uno de los del casino de los emprendedores de esto era un catalán que dice pero que me has hecho María esto es esto es un almacén no es un casino porque era todo realmente habíamos utilizado todo la chapa como mantener el lenguaje de los hilos el elemento del elevador en los hilos fue donde pusimos los ascensores y donde los depósitos eran las habitaciones así trabajamos muchísimo con el ingeniero carretero que fue un genio de asesor para poder calar estos porque no eran solamente ventanas sino cómo calar todos los pasillos y cómo realizar las habitaciones redondas en esto entonces la habitación que daba al este porque la transmisión de calor del hormigón del silo fue todo un tratamiento especial que tuvimos que realizar fundamentalmente en la fachada oeste que lo alejamos y prácticamente no teníamos hormigón en ella o sea todo esto lo que quiero contarles es que cada una de estas cosas es de un análisis profundo y que ellas y las situaciones del clima las situaciones del lugar son las que nos fueron dando la solución física de las obras uno tiene su vocación estética por supuesto sus gustos pero esto fue tal cual y en la plan nosotros hicimos también como en el Sheraton todo el diseño interior y esto una escultura me va a salir ahora el nombre del escultor un escultor muy conocido de Buenos Aires del Tigre que trabaja mucho en mimbre el mimbre es de Santa Fe y esto era una tolva y esto es una especie de gran globo como que caen cosas desde la tolva esto era un poco el biombo que hacía a la entrada del hotel y después los palos borrachos que nos daban sombra y eran el cobijo que nos permitía salir desde el hotel caminar al casino que es este ingreso y seguir hacia el área comercial este es el hotel aloft es una marca que tiene una característica de ser un arcoíris de colores y era realmente literal un arcoíris de colores pero eran hoteles de dos y tres pisos nomás los que tenía la la compañía y esto era el segundo hotel que se hacía de esta compañía en latinoamérica pero no podíamos hacer menos de estas habitaciones como rentabilidad posible para los propietarios así que bueno tuvimos que lidiar de alguna manera para conseguir unas formas individuales independientes esto tiene una calle diagonal muy fuerte acá que tiene el lote salida a otra calle pero que entre ellas dos no tienen conexión o sea que tiene un ingreso por esta calle y un ingreso de servicios por esta otra es a doble crujía y en los pisos superiores están los servicios de pileta y de bar que tiene también una característica esto de ser gente joven para ejecutivos muy tecnologizados muy jóvenes y entonces trabajamos cumpliendo con las características de la marca pero dándole un lenguaje de arquitectura no de esas cosas como más prefabricadas rápidas de de la característica que tenía americana de hotel americano este este aloft pero quedaron muy satisfechos y acá era el bar que a la tarde a la happy hour se convertía en el en el bailado y en el lugar de juego el billar etcétera etcétera todo este interiorismo también lo hicimos nosotros esto termino acá les digo esto lo cuento como anécdota uno de los propietarios del hotel ese que también son los propietarios del Sheraton de Asunción que también nosotros hicimos todo el interiorismo y la el reacondicionamiento porque era un hotel de cuatro estrellas for for season y pasó a ser este de cuatro de cinco estrellas entonces hubo varios ajustes este señor este con sus socios tuvieron muchísima confianza en nosotros y cuando él es arquitecto y su señora inmobiliaria y dentro de este trabajo ella como inmobiliaria estaba pensando en una casita inglesa con techos en aguas y dos grandes windows este para el lugar de estar de los jóvenes en lugar de estar de ellos y realmente el el arquitecto no estaba convencido con esta imagen entonces me llamó en la confianza que les digo que por suerte uno tiene con sus clientes este va a decirme qué haría si no yo eso no lo hago no lo haría yo que vos no lo haría entonces empezamos a hablar sobre qué era la casa del Paraguay cómo es la casa del Paraguay y la casa típica de Paraguay es bajo los árboles tiene dos lugares cerrados este que es una característica como esas casas de los dos hermanos que nosotros trabajamos y un centro de vida bajo los árboles abierto este bueno con este sentido y con este sentido de este buscar lo lo transparente este de un lado hacia el otro es que organizamos el gran centro de vida con caladuras de un techo que era un techo cobertizo total y un segundo techo que cubría los sectores de vida interior para tener una buena este sustentabilidad energética porque Paraguay es de un calor tremendo bueno generando con las plantas los árboles y estas columnas nuevas porque cuando yo llegué la casa ya estaba con el hormigón totalmente realizado este pero como es una empresa constructora tenía sus libertades para modificar y así es que conseguimos realizar esta casa que lo más lindo que tiene es que me escribió una cartita con un regalo donde ponía que me agradecía como con amor interpretó esta señora pone esta amiga que con amor interpretó el alma de nuestra familia y nos ayudó a plasmar un hogar lleno de luz frescura y naturaleza así que bueno eso este es es el halago que uno tiene cuando los clientes te mandan eso lo que hacemos seguro lo hacemos con pasión con emoción con formación y con vocación de servicio y eso es lo que espero podamos continuar haciendo esto se lo conté que era lo que trabajábamos hasta el 2008 con María terminé excelente excelente toda la exposición buenísimo y con ganas de seguir escuchando todo lo que falta no ahora quiero que alguien me diga que vio o que oyo si les parece Eduardo Diego y Alejandro podemos hacer una ronda de preguntas abrir los micrófonos y los que quieran preguntar no sé qué les parece si si me parece perfecto este yo si quieren para ir rompiendo el hielo tengo una pequeña pregunta este pero bueno como quieras vos si dale arranca buenísimo no bueno a ver como como digamos como arquitecto que también me ha tocado trabajar en estas situaciones climáticas de primera línea de mar que son tan tan difíciles yo siempre digo que parece que hacemos barcos y vos Mariede con toda tu experiencia en el estudio han hecho construcciones en ladrillo construcciones en vidrio construcciones con revoques blancos tres en uno imagino que serían o cuatro en uno no sé algo dijiste que no entendí bien cuando de la de la de la concordancia en tiempos entre las el complejo los andes con las con con el edificio frente al golf los andes si te entiendo que me estás preguntando porque yo hice referencia al ladrillo al ladrillo y no entendí si era como que el ladrillo había funcionado la diferencia de los andes que el ladrillo sigue funcionando y nunca tuvieron ninguna manifestación de de deterioro digamos o de dolencia en el ladrillo es porque está adentro el trabajar frente al mar el arenado constante del viento sobre por suerte nos tocó la experiencia en el quinto piso el viento llevando la barranca cuando llegaba al quinto piso golpeaba y un día en una tormenta veo todo el liben inundado y no entraba por el el bow window por el balcón por la entraba por la pared entre la pared y el piso bueno paró la lluvia y vimos que se había gastado la junta del ladrillo en cuatro hiladas eso con el taco que sostiene el ladrillo el hormigón que sostiene hacía una columna vertebral columna vertical de más de un metro y medio de altura la presión de ese espesor de la cámara de aire en esa altura de agua era lo que entraba por el piso bueno dijimos ya picamos todo y reforzamos todas las juntas de ladrillo de todo y eso mismo lo hicimos hacer en el Sheraton antes que sucediera tomar esto de poder vivir cerca y estar alerta a lo que uno realizó por más que quiera haberlo realizado de la mejor manera hay circunstancias como esta el arenado constante habían pasado 12 años de esto o sea que era un periodo de golpes de temporales que lo habían lastimado en cambio no sucede en los en los Andes que están impecables hicimos revisar muchas veces y eso sigue con la calidad necesaria después reforzamos el cemento al doble de densidad y de fuerza para soportarlo bien y la segunda parte de la pregunta digamos con la experiencia de los años ladrillo frente integral de vidrio digamos muro cortina o revoque y ventanas que nos podés decir mira hoy podría usar todos porque estamos usando algunas cosas con ladrillo en algunas casas también lo que es importante es reconocer la nueva tecnología hay muchos materiales hoy en estos edificios blancos sobre el parque San Martín que es donde están viéndome acá ahora les voy a mostrar cómo se ve la ciudad desde afuera esto son materiales que tienen una elasticidad una plasticidad de una duración una dureza las pinturas que te hacen muy eficiente estar frente al mar si requieren el mantenimiento porque la textura te da un depósito de arena de tierra de todo que te los hace tener que lavarlos limpiarlos mantenerlos más seguido pero es muy eficiente y es mucho más rápido económicamente hablando porque el tiempo del ladrillo en una edificio en altura hoy no resulta posible económicamente esto también no hablé de la parte económica pero es uno de los puntos fundamentales a tener en cuenta que es lo que hablas normalmente con el cliente en cuanto al equilibrio y que es mejor esto con esto y cuánto me sale hay otra posibilidad de hacerlo económicamente también más sustentable o más valorado por el precio y reducir los costos el vidrio no hemos tenido problema con los vidrios de BH este edificio ya tiene 14 años los vidrios 15 años descolocados y no hemos tenido ningún problema son dimensiones bien generosas este de 2.60 de altura bueno tienen 2 metros de altura 2.40 este y de vidrio por unos 50 o metros y no están pinchados no han tenido con los vientos frente al mar porque el tema del viento es el aplastamiento la succión el golpe que pueda provocar a los vidrios entonces eso se curvan y es donde empiezan a poder perder la estancaidad pero no no ha sucedido tenemos alguna otra consulta aprovechemos a María yo quiero hacer una pregunta Nino es una pregunta que espero que no sea compleja pero me parece que corresponde yo le quería preguntar a María el estudio Mariana es un estudio que en cierta manera hizo como ensayos de planificación de la ciudad por la importancia de las obras el acuario en su momento no sé si me ocurre el local de la palmera en Güemes cuando no había nada yo le pregunto a María si tiene dos o tres ejes objetivos o tips para tirar sobre a dónde tendría que ir la planificación de Mar del Plata obviamente breve porque es un tema muy complejo pero dos o tres conceptos de la planificación hacia dónde tendría que ir en la ciudad mira la pandemia distorsiona también mucho de lo que uno puede haber pensado pero no no me ha cambiado demasiado la idea de tiene un muy buen plan regulador el plan de Zurruil y hay como que se llamaba por favor ella la arquitecta que hicieron el plan de Mar del Plata famosísima me amaba si sabe que me olvidé me muero Odilia Suárez Odilia Suárez bueno entre Odilia y Zurru Sarrail han hecho un plan que ellos lo pensaban por ahí muy estricto pero que las situaciones singulares de la ciudad yo lo veo a Héctor que no coincide conmigo porque él no quiere transgredir el código no es transgredirlo es hay situaciones que se van viviendo de distinta manera y en esas el código lo permite analizando el código sin la voluntad de transgredirlo sino realmente de utilizarlo para favorecer la ciudad creo que es un código muy 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 bueno muy valioso hay una cosa que hoy con el drone lo vemos perfectamente o con el Google Map vemos la ciudad de Mar del Plata podemos dibujar el código porque eso es lo que no debemos cambiar ya los límites están determinados el código se tiene los colores cuando miras desde desde arriba en la ciudad o sea yo no le veo demasiado cambio no soy este muy amiga de la dispersión de la ciudad o sea en barrios cerrados en esta esta historia personalmente me gusta vivir la ciudad en lugares de encuentro pasearla encontrarme con la gente ya sea que hay lugares en las costas en las playas en la perla en en distintas situaciones distintos lugares que te permitan vivir la ciudad eso y vivirla con los otros en la ciudad con los otros eso creo que es la conquista la urbanidad la conquista humana más importante este por eso que me me gusta me gusta esta historia los problemas que tiene si hay muchos que no 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 discutiría en este momento hay una pregunta en el chat Nino si la querés leer no me di cuenta perdón te la leo Marguerite bueno dice cómo fue el desarrollo teórico después de la formación en la facultad y las primeras obras de origen raiteano o le corbusierano o alguna mención que hiciste a Khan bueno yo me recibí en Buenos Aires y antes de recibirme trabajé tres años en el estudio de Casado Sastre y Armesto yo dibujaba no lástima no no les mostré esta tenía una diapositiva interesante este yo tenía dos cosas fui maestra y dibujaba muy bien y con eso costé mi carrera este y mis dibujos eran realmente muy interesantes en alguna otra en la del año que viene se los voy a mostrar porque este no había render no había nada y realmente Suma sacó en aquel momento las torres posadas que están frente al patio Bullrich este las torres terminadas y el dibujo de venta y eran realmente este exactas o sea que yo tenía la capacidad de interpretación de los planos desde chica fue yo aprendí dibujo desde los 12 años con Cata Mortola de Bianchi una profesora extraordinaria que fue una de las grandes grabadoras este de premios sudamericanos que hubo o latinoamericana este una mujer que tenía 88 años cuando yo tenía 18 pero era extraordinaria este en su como persona todo lo que podía darnos y realmente fue un alimento increíble de hijo arquitecto con lo cual hablábamos de arquitectura y ella hablaba de esa expresión de de la arquitectura este pero después estudiando sí la fuerza de Kant en nosotros fue muy grande este le corrucíe como idea del movimiento moderno de la expresión directa de lo que sucedía en el interior o esa esa historia las plantas bajas diferenciadas de las plantas en los lugares públicos de las plantas de superiores que era esa planta baja libre que es importante como vida para nosotros esas plantas bajas o sea el libre no es para dejar el auto ni pasar el aire simplemente sino para estar viviéndolas este y después los viajes los viajes fueron nuestra gran educación para mirar la ciudad cuando viajábamos con Carlos veíamos lo que pasaba y cómo sucedía y cómo se transformaba y por qué esta ciudad vive de esta manera y no de esta otra y por qué en esta ciudad todas las casas son de piedra y por qué acá son todas blancas y por qué acá son todas de ladrillo y por qué esto y cómo se iban haciendo y transformando bueno esto da lugar para toda otra charla porque yo creo que esta ciudad es este ejemplo europeo al cual buscamos que las ciudades no se transforman es un interés turístico de las ciudades europeas que no quieren porque es lo que va a buscar la gente para mirar en diferencia de las ciudades del resto del mundo pero este creo que es importante mostrar el momento de la intervención nosotros somos los que que somos cómo te puedo decir la ciudad es un trabajo colectivo y ese colectivo tiene un un lenguaje del momento y tiene una una connotación los poetas lo expresan rápidamente los nosotros en la arquitectura tenemos que tratar de responder a eso del momento también que es el momento cultural que estamos viviendo cómo expresarlo cómo se entiende no rechazar ni hacer mímesis de cosas que no corresponden con este momento o con esta situación económica o con nuestro entorno en nuestro país eso es lo que creo que es lo que nos empuja a trabajar con determinados elementos y determinadas formas en estos momentos María Irie ahí Miguel Bartolucci que fue el que hizo la primera pregunta te está haciendo otra y se refiere después en la etapa del postmodernismo ¿cuáles fueron las lecturas y o referentes que tuvieron? bueno yo te digo nosotros yo personalmente tengo mucho más la dimensión de lo emocional mi vida pasa mucho más por lo emocional racionalizando todos estos conceptos que uno va poniendo en práctica va organizando y armando es posterior el primer empuje es y de esa manera nosotros viajamos no menos de dos veces al año por distintos lugares del mundo estudiando conociendo y armando y eso visitándonos desde el estudio de Oriol Boigas al Devota porque íbamos tocábamos el timbre en los distintos lugares somos fulanitos queremos conocer queremos hacer queremos y realmente hemos tenido una respuesta fantástica siempre en todos los lugares que estuvimos que asistimos y que nos recibieron y y eso nos ha dado una una amplitud donde podemos no no dedicarme en el postmodernismo a un determinado este arquitecto sino un poco en el abarcativo de lo que era el momento en la arquitectura a mí me gustaría saber si me permiten hacer una consulta a mí me gustaría saber María Ide ya que nos contaste esta primera etapa de la obra cómo era como la cocina del proyecto cómo era el inicio de las primeras ideas ante los problemas cómo era ese trabajar con Carlos que nos cuentes con Carlos y después bueno con Oscar y después fin 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 no era fácil los dos éramos este de mucho entusiasmo nosotros esto que yo les dije con pasión con emoción con formación y con vocación de servicio era lo que nos unía lo que a los dos nos hacía entender pero siempre formándonos siempre estudiando algo mira vital cosa pero no o que el cliente me dijo no porque no puede ser porque todas estas cosas bueno esa es la riqueza que después termina mostrando un proyecto porque es el no no sale de la nada no es un borbotón que te salió y un momento de inspiración la inspiración surge a través de ese trabajo este a través de ese la inspiración me va a encontrar dibujando creo que era Picasso el que lo decía no me acuerdo quién pero a nosotros nos va a encontrar trabajando investigando buscando encontrando los temas para llegar a resolver un tema viajábamos estudiábamos y analizábamos 50 condiciones de los distintos hoteles de las distintas cosas para hacer el acuario viajamos acá con la gente del mundo marino buscando que fueran ellos los que lo hicieran los que lo pudieran trabajar porque entendíamos que ahí debía haber un acuario para Mar del Plata la verdad que todas estas cosas y todo esto te va enriqueciendo y dando cada una de las charlas con los distintos capacitados desde los biólogos a las a las personas a los técnicos que resolvían las cosas te va dando una nueva apertura mental una nueva posibilidad y en la medida que puedas abrir a esas riquezas que te van cargando es como podés encontrar y no decir exacto puede ser que haya lenguaje que tengan de fulano de mengano sí seguramente porque así como hablamos y usamos términos que son del momento los lenguajes arquitectónicos pasa lo mismo estás sin querer cargando con estas imágenes que vos después las crees que son parte tuya y eso pasa con cosas que nosotros hacemos y que después vemos en Mar del Plata y no es ay se copiaron de me dije nos dice che vi que se copiaron no no me encanta saber que puede ser que esa imagen haya sido valiosa agradable y internacionalizada en la ciudad como para querer adoptarla ¿entendés? eso es lo que lo que le contestaría acerca de este cómo influyeron las distintas historias este no sé Maréide quiero Manuel Escudero si como no te reconozco muchas gracias Maréide fantástico la obra apabullante dos palabras eso como dicen los andaluces apabullante me encantó y me parece extraordinario el compromiso que han adquirido ustedes la ciudad pero desde una efectiva fundamentalmente profesional ¿no? un enfoque es lo que creo que habría que hacer y que los alumnos estudiantes de arquitectura entiendan en esa obra ¿no? hay un aporte extraordinariamente profesional artístico pero con una vocación profesional de atender las necesidades de la gente y de la ciudad muchísimas gracias por todo fantástico bueno que lo digas vos y con el aprecio que además te tenía Carlos porque viste se va a sentir encantado bueno muy bien Carlos él entró en la facultad acá al año siguiente que entré yo así me acuerdo fuimos ayudantes compartimos el taller en aquella época bueno antes de todos los problemas muy lindos muchísimas gracias por lo que dijiste bueno hay una anécdota María no sé si hay otra pregunta pero cuando hacíamos eso que te comenté de estas entrevistas que tenían que ver con Carlos y con el estudio hay algo que dijo el vasco recal del fotógrafo sobre la iglesia de San Benedetto pero no me va a salir la frase que dijo Carlos tal vez vos sepas pero no lo sé que cuando fue a fotografiarla él le señaló que le parecía desproporcionada el tamaño del atrio con el tamaño de la nave propiamente dicha y Carlos le respondió algo que el vasco lo transmitió textualmente pero a mí no sé si me va a salir pero algo así como que le dijo que la iglesia es la gente la gente juntándose en este atrio o algo así le respondió y me pareció una frase maravillosa pero bueno no sé si tenés algo para comentar de eso no cuál era la frase no sé no le respondió eso que el atrio era tan grande porque para él la iglesia era la gente juntándose en ese la iglesia justamente un tiempo la ceremonia la iglesia es la común unión de los fieles y esa comunidad que se da cuando se encuentran en ese atrio en esa salida o en esa llegada a la iglesia ese momento de encuentro es una de las cosas más importantes de la de la ceremonia que es la comunión con Cristo y la comunión entre todos esa es la la vocación de digamos de ese espacio previo que nosotros conformamos con ese gran abrazo este ayudó muchísimo también bueno con Tessy por supuesto pero estaba Monseñor Arancedo como obispo en ese momento y este muchas de las dudas que yo tenía yo soy de familia católica muy católica mi familia y entonces he tenido mucho hablar sobre todo lo que es esto tengo un sobrino sacerdote aunque yo no sea tan este pulcra como son los demás pero he tenido toda esta formación religiosa y la o sea creo en en Cristo y y creo en esa comunión que es ese momento que es lo que dijo Carlos es ese el mejor momento o el más importante o es la razón por la que estamos reunidos en la iglesia para esa unión y comunión de los pies creo que puede ser eso gracias gracias bueno 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 no como quieran si hay alguna pregunta continuamos si no empezamos a despedirnos no sé si hay alguna otra consulta una sola cosa agradecerle a María Ide y después como dijo Eduardo y que encaramos ese proyecto de reconocimiento a José Soya a Cholo Cerón y a Carlos Mariani que quedó trunca por ahora pero algo que está pendiente y que en breve lo vamos a resolver es digamos bautizar algunos de los lugares del colegio con el nombre de Carlos Mariani y José Soya que es un tema pendiente que tenemos y que creo que en el predio nuevo de Cova va a poder estar finalmente bautizado con el nombre de Carlos eso simplemente muchas gracias gracias bien bueno y nada simplemente agradecerte María Ide por el esfuerzo de haber preparado toda esta charla por todo este tiempo que nos has brindado y por ser la primera de la última charla de este ciclo pero con perspectiva de que haya una segunda en el 2022 con todo el resto del equipo del estudio así que muchísimas gracias me encantaría así que chocha de poder participar de todas estas experiencias que hice pero me encantaría que también puedan pensar qué decirnos qué preguntarnos qué en qué puedo colaborar como para para responder a esas inquietudes que puedan tener desde ya muchísimas gracias bien bueno este también hay algo que en base a lo que estaba comentando que hicimos o que quedó trunco que quería decir y que tal vez María Ide no lo no lo contó pero es que yo he visto llorar a clientes tipos muy duros en estas conversaciones que tuvimos lo he visto llorar en serio gente que jamás me imaginé que podía llorar delante de una camarita y eso habla también de relaciones que eran relaciones no solo de cliente profesional sino también relaciones de amistad y yo creo que esto tiene que ver con la pasión con la que con la que se encaran este tipo de procesos así que bueno este simplemente agradecerte María Ide a todos los presentes y bueno también de paso sería muy bueno el martes no Diego el martes 7 de diciembre vamos a a tomar posesión de alguna manera del espacio COVA que es el taller de carpintería del que era del padre de Roberto COVA que bueno que es una propiedad a la cual vamos a meter manos a la obra pronto pero que hicimos una digamos una especie de puesta a punto para poder tener después de tanto tiempo sin juntarnos una fiesta como creo que todos nos merecemos y bueno me encantaría yo me disculpo desde ya pero no voy a estar porque me voy el domingo para Buenos Aires así que no voy a estar en Mar del Plata desde ya discúlpenme la ausencia no hay problema estás disculpada y obviamente estás disculpada pero sí espero contar esperamos contar con bueno con la mayor cantidad de arquitectas y arquitectos posible y obviamente con los presentes que con la gente que estamos viendo acá por si no se enteraron hacerles digamos recordarles la invitación así que nada más Diego no sé si vos querés decir algo o damos por terminado está todo dicho también decir que digamos va a jerarquizar ese brindis la presencia de todos los expresidentes del colegio desde la fundación es un acto aparte de un brindis es un acto institucional de fundación de ese espacio ¿no? sí sí invitamos a todos los expresidentes así que bueno muchísimas gracias fue un gracias un gran placer chao nos veremos en el ciclo 2022 de construir en el tiempo muy bien chao chao un buen ciclo gracias gracias Marilé